Y hoy en Invito a Yo vamos a comer budines, estos productos dulces de larga conservación y fácil transporte fueron creados en Inglaterra en el siglo XVII con la intención de que los navegantes pudieran llevarlos en los extensos viajes hasta las colonias. Luego los franceses lo bautizaron bajo el nombre de Gâteau de Voyage. Con la inmigración de los ingleses muchas de sus costumbres y sus recetas llegaron para quedarse y el budín no fue la excepción. En la actualidad suelen tener su momento de fama en épocas festivas como la Navidad. Sin embargo van bien todo el año. Hoy vamos a conocer un poco más sobre esta preparación de la mano de Tina Budines, un emprendimiento que nació hace muy poco, en mayo-junio del año pasado, de la mano de Martina Pérez a quien ya le estamos dando la bienvenida en Otra Mañana. Martina o Tina, bienvenida a Otra Mañana, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, buenos días a ustedes, a todos. Muchísimas gracias por la invitación, un honor. Antes de profundizar sobre los budines, que es sin dudas el eje del reportaje, una colega, tal vez no del periodismo radio, pero sí del periodismo, en su versión escrita, en su gráfica, digamos. Estábamos compartiendo fuera de micrófono un poco de lo que era la vida de Martina y cómo había llegado a este emprendimiento, de que ya vamos a ahondar un poco más porque aparte vamos a poner fotos en nuestras redes sociales, porque la verdad que la forma en la que llegué fue a través de Instagram y la verdad que quedé como atrapada por las imágenes que veía allí. Pero bueno, Martina, para comenzar un poco y darle un poco de orden, ¿cómo llegaste? Contanos un poco de la historia y de cómo llegaste a esta preparación, que bueno, que hoy es parte de tu vida esto de hacer budines. Sí, bueno, fue como la verdad bastante todo casual y bueno, y además estos budines, como decías, tienen un año, nacieron en plena pandemia, es una criatura de pandemia el budín, ¿no? Yo, tal cual, yo estudié comunicadora social y bueno, y trabajé en agencias de noticias, en diarios, y bueno, cuando tuve mi primer hijo me fui a vivir al interior, esto hace ya 15 años, y empecé a especializarme en la parte editorial de libros, de libros a pedido, ¿no? De repente una universidad que cumple años y que quiere reunir la historia en un libro, o una empresa que también lo mismo, una constructora, una forestal, un antropólogo, cualquier fuera el... Cosa que requiere un gran trabajo de investigación. Claro, es un trabajo periodístico, ¿no? O sea, a mí toda esa parte de investigación, esa parte es la que yo más disfruto, además, que es entrevistar gente, investigar, leer, reunir todo ese material, y bueno, y después hay toda una etapa que es muy de plasmar eso en un libro, o en un artículo, o en una web, o donde fuera, que es una etapa que requiere como mucha concentración, este, mucho tiempo, ¿no? Y además después empiezan a aparecer las otras partes, el diseño, la fotografía, los ilustradores. Entonces yo lo que hacía era hacer libros. Este trabajo, yo ya vuelta en Montevideo, me agarra en plena pandemia, con lo cual no solo había menos trabajo, la verdad, sino que, porque claro, la gente con toda la incertidumbre se ponía a hacer libros, digo, y además yo limitaba mucho porque tengo tres hijos, en ese momento todos en primaria, y era como bastante desafiante poder hacer un libro en ese contexto, en una casa llena de hijos, de zooms, de muchas demandas, era bastante difícil. Entonces, bueno, a todo esto, una vecina mía me pasa un día una receta de un budín que es una pavada porque yo, vuelvo a decir, yo hacía libros o escribía, no hacía budines ni cocinaba mucho, más que lo básico. Entonces digo, ay, mirá qué bueno. Bueno, empiezo a hacerles, empiezo a encantar, me empiezo a agrandar, me empiezo a animar y además a mí me divierte mucho esa parte, ¿no? Explorar, investigar. Me puse a hacer variantes, pero desde un lugar muy intuitivo y lúdico, ¿no? Porque era además mi momento, porque no estábamos todos encerrados. Mi momento era la cocina, me ponía música vieja y ahí empezaba yo con mi película, ¿no? Y entonces era como un disfrute realmente. Esos budines empezaba, de pronto empecé a regalárselo, bueno, si a una vecina, a una tía que estaba sola, a la familia, a todo, pero no me alcanzaba con el budín, me puse a decorarlo. Lo decoraba con semillas, frutos secos, todo como me gusta mucho, todo lo casero, natural. Iba al jardín, agarraba la florcita, le ponía un packaging todo así como muy artesanal. Quería que fuera muy artesanal porque quería como que fuera algo casero, que le llegara a la persona desde un lugar como cálido. O sea, además del gusto que tuviera una cercanía desde ese punto de vista. Claro, entonces le agregaba una tarjetita mía, ¿no? O sea, con una frasecita que a mí me había gustado. Como me encanta leer y me gusta la poesía, siempre iba buscando, obviamente trataba de buscar frases que dieran ánimo o no sé, bueno, vamos arriba, ¿no? Con la página. Claro. Entonces, bueno, y me empezaron, amigas, familia, me empezaron a decir, ¿me preparás uno de esos tuyos? Y bueno, yo te lo pago. Y yo, tipo, al principio no, pero te lo preparo. Y bueno, pero después he empezado a pedir y a pedir y el boca a boca, el boca a boca. Mis sobrinas y mis hijos que ya están en esa adolescencia empezaron a insistirme en tenés que empezar a postear en redes, tenés que empezar a postear en redes, cosa a la cual le agarré el gusto enseguida porque era escribir y poner fotos era medio parecido a mi lenguaje de hacer libros. Claro, claro. Entonces se fue ideando como súper natural y la verdad que feliz porque era como que había salido de la computadora, la biblioteca esa solitaria que implica muchas veces hacer un libro con lo apasionante que es, pero también solitario, a empezar a tener contacto y empezar a que me ayudaran mis hijos, mis sobrinos, a tener contacto con la gente, qué es lo que quiere, se lo voy a regalar a tal persona que mirá lo que le pasó, está toda la familia, no sé, con COVID encerrados, a esta otra, mirá lo que le pasó. Viste, empezás a entrar de vuelta en las historias, yo lo relaciono mucho con el periodismo y con esa parte de comunicación. Claro, y además, bueno, la pandemia, algo que hemos descubierto haciendo estas columnas desde que comenzamos a explorar o nos metimos como de lleno en este mundo de esta gente que, bueno, que hemos descubierto eso, ¿no? Que la pandemia potenció, primero que nada, habilidades que uno pensaba que estaban como ocultas y resulta que estaban allí como durmiendo, latentes, y la pandemia como de alguna forma explotó todo eso. Y lo otro, bueno, es como esta conexión que logran estos emprendimientos, esta conexión que logran con uno mismo, ¿no? Lo que decías, capaz que no sabías que estaba allí dormida esta, como esta pasión por hacer budines o de llevar esto de lo casero, y la verdad es que uno lo logra o descubre mediante estas entrevistas que, bueno, que las personas como que logran eso, conectar con una parte como muy oculta y explotarlo en su mayor expresión. ¿Cómo es la producción de los budines? Porque bien decías que no venías del palo de la cocina, o sea, en realidad lo tuyo eran los libros, no hay una receta familiar que haya pasado de generación en generación, esto es algo en lo que empezaste como de alguna manera a explorar solita. ¿Cómo es entonces este vínculo que tenés ahora con esta? ¿Hay una receta única? No, no, me encantó la historia que contaste al principio de la ascendencia inglesa o, no sé, anglosajona del budín, porque en realidad hay una receta familiar que era de los pudines de Navidad, y mi abuela, son de ascendencia irlandesa, y no cocinaba parece que nada, tenía 10 hijos, pero parece que no cocinaba nada, salvo budines, los pudines esos que son, y que parece que eran, según mi padre, no hay igual, y nunca lo va a ver, yo traté, pero parece que ahí ya juegan otras cosas. Y bueno, y así había, ahora yo en Navidad hice, como que fue también muy lindo hacer como en honor a eso, a abuela a tratar de hacer ese, acercarme a ese pudin que hacía ella con 6 meses de anticipación, porque eran los pudin irlandeses, ¿no? O sea, pero básicamente sí, no hay una receta, sino que la receta de Nora, mi vecina, se fue cambiando, y se fue adaptando a lo que me iba saliendo. Realmente el primer año fue muy intuitivo, y de ir haciendo todo muy, como apagando incendios, me iban pidiendo tal cosa, y yo me tiraba al agua, y gustaba, pero como muy, porque yo creo que era porque lo estaba disfrutando, yo estaba encantada, y era la primera sorprendida, y creo que ese entusiasmo ayudó a que se fueran uniendo, realmente cuando se van uniendo los puntos, y resulta que al final sos cocinera, que yo no me considero, obviamente. Pero bueno, ahí, eso fue el primer año que fue como muy caótico, muy de apagar incendios, muy de, yo trabajaba de noche, porque yo también seguía con mi otro trabajo, y mis hijos, y la casa, y todo, y se hizo muy interesante. O sea, tu realidad le agregaste algo más, no es que nada se fue, digamos. Algo más y que requería muchas horas, porque además es la prueba y error, porque yo sí descubrí y amé los tutoriales, porque hasta para envolverlos, y como se conservaran mejor, me guiaba por tutoriales, porque no tenía nadie alrededor que supiera decirme mucho de cocina, o sea, no vengo de ese palo. O sea, en torno a la producción de tus budines, hoy orbita un ecosistema que lo ha ayudado, desde Nora, hasta los tutoriales, y los canales de venta, entre comillas, como hoy son, por ejemplo, las cuentas de Instagram y el boca a boca también, ¿no? Sí, sí, el boca a boca es impresionante, y además, yo hasta hoy, lo que hice una pausa, en el verano hice una pausa para organizarme, pero hasta hoy sigo con una estructura chica, porque soy la única que estoy trabajando en eso, o sea, las redes, desde todo, ¿no? Los distribuyo con pedidos ya, o los vienen a buscar por casa, o sea, es todo como... Pero sí... ¿Ahora estás aquí en Montevideo? Sí, sí, sí logré organizarme, yo antes era todo a pedido, y eso hace que estés muy detrás del pedido, y el margen te termina no cerrando mucho, y ahora yo puse una carta, puse una determinada cantidad de sabores, que son los que vendo a diario, y agregué una línea, etiqueta negra, les llamamos porque son budines que llevan como una semana de elaboración, que son más personalizados, con moldes más importantes, con más decoración, que además van acompañados de repente en una caja, que también hay un cuenco, que también hay una bolsa de té de hibisco, o yo qué sé, una vela, o sea, van como... Todo cierra como dentro de un regalo que intente acercar, ¿no? Sí, y una de las fotos que nos mandaste ayer para armar la producción del reportaje que está ahora en nuestras redes sociales, además viene acompañado de un mensaje, en el que nos mandaste ayer decía el acto del supremo coraje es seguir pensando por sí mismo en voz alta, una frase que es de Coco Chanel, pero está acompañado de otras. Lo que da la impresión es que aquí se conjugan también, además de la capacidad de hacer budines, buenos budines, vistosos y ricos budines, también esa experiencia y conocimiento acumulado de la cuestión de la literatura, de tanto escribir, de tanto leer para poder escribir, ¿no? Volcados allí. Sí, sí. A mí me gusta mucho esa parte de... La parte de las letras es... Incluso hemos regalado con libros... He hecho regalos empresariales en los que se han incluido como libros pequeños. Hay una editorial española espectacular que tienen unos libros chiquitos que son como joyitas, pero además son sobre la naturaleza. Mi idea es como que todo sume, ¿no? Que, o sea... Es un valor... Todo tiene un valor agregado. Claro. Desde la frase hasta esta opción de acompañarlo con un té o con un cuenco. Todo le va sumando a esto, que en realidad es como lo primario, que es esto de lo casero. Tiene todo como una especie de valor agregado. La verdad que es impecable la presentación. La idea es transmitir... A mí me encanta cuando me mandan, de repente, la tarjetita en el medio de la mesa con el budín. Claro. Como que le da muchísima importancia a eso. Y para mí es un placer, porque uno dice, a veces con los libros es medio frustrante de que uno hace, escribe, escribe, escribe. Y la verdad es que mucha... Ojalá que haya... Esté habiendo una vuelta a eso, pero a veces parece que la gente no estuviera leyendo mucho. O que cada vez se lee menos, claro. O que cada vez leyera menos. Quiero pensar que no, que hay una vuelta, pero la verdad es que parece que los libros fueran objetos de lujo, ¿no? Que no... Y comer le gusta a todo el mundo. Sin dudas. Lo que me di cuenta es que comer es muy democrático. Lo que pasa es que el regalo, cuando uno lleva comida, es un regalo que siempre queda bien, en realidad. O sea, uno sabe que si... Primero, desde una visita, un familiar o desde justamente un regalo empresarial, la comida siempre va bien con todo. Y en particular lo que decíamos hoy del budín es que más allá de que quizás tenga su punto capaz que de más fama durante capaz que la Navidad, que pasa por lo más... Lo industrializado que hoy lo decíamos en el avance del reportaje, porque uno piensa en eso. En realidad el budín va bien todo el año, porque no es algo pesado, uno lo puede merendar o puede desayunar. O sea, es algo que va bien como que en todo momento del día. Y además hay variantes, o sea, está la clásica receta del budín inglés, pero después, o sea, yo les pongo avena, los puedo hacer sin gluten, sin azúcar vegano, sin harina. O sea, mucha fruta. A mí me gusta mucho que tengan mucha fruta y sean frescos, ¿viste? Como más húmedos. O sea que, de verano, pero todo el año. O sea, no es que están llenos de manteca ni frutos secos, que lo hacen más pesado a veces. A no ser que se pida. Por ejemplo, uno así como el que nos trajiste hoy acá para nosotros, ¿cuánto se conserva? No, en heladera una semana te aguanta perfecto. En heladera sí, se aguanta bien, incluso más. Bien. Martín, estamos ya en el cierre del reportaje. Nos quedan unas preguntas. Por ejemplo, esto de que trazás nuevos objetivos, intentar crecer sin descuidar otros aspectos o trabajos de tu vida. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir. Pero lo que no podemos dejar de decirle a la gente es cómo contactarse contigo para poder ver los productos y comprarlos desde ya. Sí. Bueno, por ahora el canal es Instagram, que es itina.budin. Ahí me contactan y bueno. La verdad que fue una pegada esa sugerencia de tus sobrinas de que tenías que estar en redes sociales. Fue acertada. Sí. Y no puedo dejar de nombrar a Roma, que es la salchicha. Que es mi salchicha, que ahora fue madre de cinco cachorritos. Que es como el modelo del contorno que está en el logo, digamos. Es la versión más budín de perro. Bien. Tina, y por último, las personas que encarguen tus budines, ¿cuánto es el tiempo de entrega? Para un budín clásico diario, 24 horas. Si ya es uno especial de los que están en el feed de Instagram, ya ahí necesito una semana. Bien, bien, bien. Bien. Martín, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y muchas gracias. Te pasen bien.